Un programa de tres horas y con todo, no solo el cansancio físico, la emoción también de estar celebrando las bodas de oro con la televisión argentina. Y bueno, fue un esfuerzo ahí físico también, porque descansé un poco en realidad. Pero tenés, vos debes tomar falopa o algo de eso, en serio, digo, porque, digo, la verdad, digo. ¿Usted es parte ya de presente, futuro y la historia de este país? ¿Usted estuvo en la inauguración de este disco acá? ¿Por qué usted discutió por eso en la radio? Sí, yo se lo cuento a mi hija y no me cree. Es historia viviente y, como yo decía, es prehistoria viviente. Y esa enfermedad me enseñó a mí a no repetirlo en mis hijos, y tal vez en cada uno de mis amigos, y tal vez hoy en esta mesa estoy sembrando algo. En mí, no. No, lo lamento mucho, Mirta. No, en mí no. Tal vez en tu necedad no te permite escucharme. Yo no soy necia. Y, pero sí, porque me decís que no. No, no, yo no estoy de acuerdo con tu teoría. Está bien, vos no estás de acuerdo, pero ¿por qué razón no estás de acuerdo? Porque uno lo único que hace es llorar a los muertos. No, yo los venero. No los lloro, los venero. Pero perfecto, me parece bárbaro. Cada uno, digamos, hace con aquellas personas que ya no están, algo. Yo de esta manera lo capitalizo. Yo creo que el error de mis padres y los hallazgos, yo soy célula de ellos. Bueno, eso sí, evidente, eso lo sabemos. No, ahí estoy de acuerdo también, Andrew. Ahora te voy a pegar un tiro. ¡Ay, qué horror, qué horror! ¿Qué hacés con eso? No, lo traje, porque la gente está... ¿Sabés lo que va a decir la gente? No fue tan... Hay que hacer este numerito. No fue tan qué. Fue encantador el programa. Sí, ya lo sé, pero la gente está esperando eso. Pero ese es el hecho teatral. Esta imagen, ¿ves? Así. No, pero yo no soy así. Pero yo soy así. O esta. Ay, qué horrible, por favor. Fue el hecho teatral, la gente, ¿entendés? Pero la gente no entiende. ¿Por qué ganas? Me pegaban, me pegaban todo el tiempo sin parar. Este... Y ella dijo, bueno... Eh... No está enferma. Está embarazada. Le acabaron adentro. ¡Ah! En mi propio canal, Mirta. En mi propio canal. Entonces, cuando me criticaban de que yo había echado gente, yo decía... No, 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 eso, eso, pero una chica que no sé dónde está hoy ni dónde va a estar.